Bueno, pues les cuento que continúa la tensión entre la Unión Europea y Rusia. Putin sigue moviendo las piezas de su ajedrez para desestabilizar Europa y la verdad es que parece que lo está consiguiendo. Europa vive en estos momentos varias crisis, una crisis migratoria, una crisis energética, ciberataques y ahora tropas rusas cerca de la frontera de Ucrania. Curiosamente, como les decía, en cada una de estas crisis tiene algo que ver Rusia y su imperturbable presidente Vladimir Putin. Bueno, pues en una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza en Regia, el secretario general de la OTAN alertó sobre el aumento de tropas rusas cerca de la frontera en Ucrania y habló de imponer sanciones económicas y políticas a lo que Vladimir Putin, como ustedes pueden imaginar, respondió que si colocan misiles occidentales en el país vecino, Rusia desplegará los suyos y añadió que ahora sí que son capaces de hacerlo. Y esta amenaza abre la discusión de nuevo sobre la proliferación nuclear y cómo hay una exigencia ahora cada vez mayor de una mayor transparencia a Rusia para una mayor seguridad global porque sabemos que tiene más armas nucleares, aunque ellos lo niegan. Y de Rusia nos vamos a su socio y amigo China, quien es también el centro de la discordia en estos momentos entre Estados Unidos y Europa, por lo menos algunos países europeos, mientras que el presidente estadounidense Joe Biden coordina con el Reino Unido un posible boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín y continúa con la política que ya inició Donald Trump de contener el expansionismo chino, pues Alemania, Francia y España, al contrario, firman importantes acuerdos de inversiones con China y parece que con algunos la relación es tan estrecha que el presidente chino se refiere a Angela Merkel en muchas ocasiones como mi vieja amiga, ¿no? Que esa estrechez no es muy normal. La posición europea es bastante hipócrita, la verdad, teniendo en cuenta que los europeos consideran a su socio, a China, como un socio en comercio y en medio ambiente, como un competidor en el mercado tecnológico y como un adversario en derechos humanos. Qué incompatibilidad, ¿verdad? Definitivamente una posición muy cómoda y absolutamente contradictoria. Y por último, una terrible noticia, una noticia muy triste, es un nuevo tiroteo en una escuela de secundaria en Estados Unidos que se suma a los 270 tiroteos masivos que se registraron en Estados Unidos en los seis primeros meses del año. Esta vez fue en un instituto en Michigan. Un joven de 15 años mató ayer a tres compañeros e hirió a otras ocho personas, entre ellas un profesor. Y dicen que no hubo más víctimas por la rápida reacción de los profesores que están entrenados y que siguieron los protocolos de seguridad y también por la actuación rápida de la policía. Esta es una noticia lamentable con la que cerramos este pequeño recorrido por Europa y por Estados Unidos hoy. ¡Gracias!